Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera Mi hermano, soy el que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Un discurso político sin saliva